Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que el movimiento mediático alrededor de la separación de Shakira y Piqué, la infidelidad del ex futbolista con Clara Chia, las puyas de la colombiana a su expareja en la music section número 53 y las respuestas del español ante las indirectas continúa. Hace una semana el exjugador del Barcelona volvió alborotar el avispero, publicando en su cuenta de Instagram una selfie que dejaría en claro que su amor con Clara Chia continúa, a pesar de los rumores de la infidelidad y separación. Tal parece que todo este tema de la separación ha logrado desestabilizar emocionalmente a la barranquillera, quien no solo ha tenido que lidiar con la prensa, sino con el luto tras haber terminado con su relación de más de 12 años con el exfutbolista. Por lo que habría tenido que acudir a un profesional para recibir ayuda psicológica, así lo confirmó el paparazzi español Jordi Martín, quien ha estado muy al tanto de las noticias relacionadas con Shakira y Piqué. Puedo decir que Shakira está muy mal anímicamente, está destrozada, incluso ha necesitado apoyo psicológico, que ella no se esperaba jamás a un Gerald Piqué así, me había asegurado el periodista. Jordi, que ha seguido a la pareja desde sus inicios, en sus redes sociales publicó que él predijo que la relación de la barranquillera a Gerald Piqué le quedaba grande, que siempre tuvo un complejo de inferioridad con Shakira, que se sentía pequeñito a su lado, que necesitaba una niña de 23 años que se riera de sus gracias y lo trató de inmaduro, que a Shakira no le hacía falta que nadie le pagara sus retoques estéticos y le mencionó que a Clara Chía le había pagado los labios. Que Piqué tuvo que contratar a Clara Chía en Cosmos, en un puesto que ni sus compañeros entendían. El periodista siempre lo predijo y nadie le creyó, pero para nadie es un secreto que Piqué se le notaba que ya no amaba a Shakira, si fue que algún día la amó, se le notaba en sus gestos y en sus miradas. Por otro lado me llama la atención un comentario que leí hace días y dice lo siguiente, imagínate arruinar una relación con un icono global de la música de la lengua hispana, Hace 13 años Shakira estaba en la cima y como artista era lo máximo, pero siempre me pregunté qué fue lo que le sucedió en esos últimos años, porque su arte y energía en estos años no había sido la misma. Ahora todo tiene sentido, ella es una leyenda en carne viva, perdiste la luna por contar estrellas, refiriéndose a Gerald Piqué. Y es así, Shakira estaba apagada, Piqué la opacaba con sus malas energías y no tiene idea de la gran mujer que perdió.